¿Qué es la fecha de Montevideo? Porque como tenemos el tema de las fiestas, viste, por delante, y el muchacho que viene, el cantante y el cavaquiño se toma unos días ahí de licencia en enero, entonces vamos a aprovechar a ensayar dos días esta semana, pero ahí va encaminadito. Bueno, ya el tema confirmado, todo, por supuesto, digo, ya muy bien ensayado y todo prácticamente para desfilar, y recordamos un poco de qué se trata, ¿no?, el tema de este año. Ahí va, el tema de este año, el título es, anoche tuve un sueño, ¿querés que te lo cuente? Es lo que soñamos habitualmente los uruguayos, todos esos sueños que tenés, viste, con dinero, con el infierno, bueno, todas esas cosas que uno sueña habitualmente los uruguayos, los uruguayos y todo el mundo, ¿no? Bueno, digo, eso se va a ver representado en la calle. Incorporando más gente, manteniendo el grupo. Y vos sabés que siempre algo se incorpora, digo, nosotros, digo, no queremos explayarnos mucho por el tema de que somos tantos que después se nos dificulta ir a otros desfiles, que tienen la intención de invitarte y que vayas, y un tema de viático, digo, no es que nosotros ganemos dinero ni que nos quedemos con el dinero, el tema está que llevar 4 o 5 ómnibus, 2 camiones con zorra, un camión con audio, porque lo que te dice la gente es, yo quiero ver lo que vi en la televisión. Y llevar toda esa gente implica un gasto importante, entonces, a nosotros se nos achican los desfiles, digo, podemos ir a cada vez menos lugares, pero siempre se incorpora alguien más porque alguien que se quedó con las ganas el año anterior y siempre alguien más somos. Somos, vos sabés que yo no tengo acá, no tengo el bibliográfico acá, pero somos 200 y pico, y el pico ya es un poquito, un poquito largo. Es un grupo importante, un grupo grande, y por eso también hay que valorar mucho, digo, el que se mantenga un grupo tan grande, ¿no? Que a veces no es fácil, pero bueno, usted tiene una comisión directiva y lo sabe manejar mejor. Es cierto, vos sabés que es un grupo muy homogéneo, digo, porque hay desde chiquitos, grandes, mayores, abuelas, muchos jóvenes, pero vos sabés que, digo, nunca hemos tenido problemas, siempre algo surge, pero se conversa dentro del grupo, digo, y de ahí no pasa nada. Y por ahora, digo, y es un grupo también que es que está dentro y fuera del carnaval, porque, digo, es un grupo que se sigue reuniendo fuera, digo, ha hecho amistades afuera, entonces hay muchos subgrupos dentro de la escuela, que vos viste las baianas nomás, las baianas ellas festejan todos los cumpleaños, a veces por haber, ella, bueno, fue un grupo que fuimos, porque yo también fui a Buenos Aires, se hicieron las fiestas del parque con los ravioles, entonces digo, esa amistad ya se forjó dentro de la escuela, pero ya sigue fuera de la escuela, eso es importante. Bueno, este año nuevamente la fiesta del parque es importante, me imagino, para financiar, más allá de la lluvia, después se pudo recuperar. Sí, vos sabés que sí, el sábado ahí, el tema de la lluvia, que si no, te puedo asegurar que hubiera sido un fin de semana récord, porque el domingo trabajamos muchísimo, las baianas ellas se vendieron 14.000 ravioles, en porciones con tuco, ya habían hecho el tuco, y no, no, no fue muy bien, no fue muy bien. Si te digo que todavía no tenemos cifras finales, porque mira ahora, viene el muchacho de la cooperativa a terminar de arreglar una cifra ahí, de algo que compramos a media, pero no fue muy bien, es un empujoncito para llegar al carnaval. Así que la gente ya invitarle que se vaya acordando de la fecha, 22 de enero, en Montevideo, un viernes, para ir a acompañar, que siempre la gente de libertad, y por eso también nosotros estamos acá, está pendiente de conocer esa fecha para ir a acompañar a la liberación. Es cierto, vos sabés que mucha media libertad se va a Montevideo, y es lo lindo porque es el primer desfile, entonces bueno, vos ya mirás lo que viene después, pero sí, sí, invitarlos el viernes 22 de enero, si no pasa nada, que se suspenda algo el viernes 22 de enero. Gracias. 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 Gracias.